hoy comenzaremos a jugar boss pvp pero literalmente me encuentro demasiado solito en este servidor literalmente no hay nadie y creo que es algo triste pero este vídeo se va a tratar de que vamos a estar pues obviamente jugando solito un servidor totalmente solitario sin nadie ningún jugador y lo vamos a tratar de dominar nosotros solos vamos a ver hasta qué mina logramos conseguir así que si alguna persona quiere venir a probar el servidor van a estar invitados las redes sociales voy a estar dejando en la descripción para que lo vengan a probar y el servidor no se encuentre literalmente solito me gustaría que apoyen mucho el vídeo dejando un like un comentario y ya saben que voy a tratar de mejorar un poco en las ediciones de vídeos tanto comentario voz suspenso acción pero esta vez no haber mucha acción porque literalmente el servidor se encuentra literalmente vacío así que quiero que me comenten si les gustaría probarlo darle pues como siempre todos los vídeos que yo grabe van a ser ayudando a servidores y pues quiero que me comenten o me contacten al disco o cualquier cosita pueden hablar en llamada conmigo me encuentro todos los días jugando en disco o hablando con ustedes como saben estoy subiendo vídeo muy poca frecuencia pero trato de darle más contenido a la gente diversión la idea del vídeo este va a ser conseguir una par de armaduras pues mostrarle el servidor todo por el estilo los quiero evitar que se unan a las redes sociales mías y me sigan por si quieren charlar conmigo últimamente no cuando en discos con gente suscriptores cuando among us minecraft bedwars todo cosa diferente hasta juego diferente fortnite y es algo que últimamente estoy decidiendo tomar de esa decisión de jugar otra clase de juego con ustedes quizás hablar con ustedes o interactuar con ustedes más que nada vamos a comenzar como siempre farmeando la primera mina voy de verán tengo rango pero no sé si me da algo mi rango bueno tengo el kit inicial que vamos a aprovechar lo que me da las cizallas necesarias para farmear la primera armadura kit inicial me da una alfombra bueno vamos a farmear ah bueno farmeo súper fácil bien lo farmeamos la primera armadura pues eso quería agradecer a la gente por los anteriores vídeos que he subido muchas gracias a los que siempre comentan este vídeo también va a ser más que nada hablando con ustedes si me quieren hacer un pregunta y respuesta puedo hacer para un próximo vídeo que puede durar entre 20 minutos 30 minutos ha respondido a todos los comentarios literalmente a todos los comentarios que ustedes me dejen y yo lo voy a estar respondiendo en un vídeo en el cual pues estaré dando consejos o respondiendo a las preguntas más interesantes que ustedes tengan para mí y yo lo voy a responder porque literalmente tengo esa curiosidad de saber qué es lo que ustedes les gustaría saber sobre mí o cómo qué sé yo por ejemplo no sé cómo subir vídeos cómo grabar vídeos cómo tener un sonido de voz para que ustedes puedan escucharse bien y todas esas cositas mientras compramos la primera armadura bueno vamos a comprar el bloque vamos a comprar la primera armadura bueno nos sacamos esto como ya saben nos encontramos literalmente solitos en el server es nuevo bueno no es nuevo pero le falta un poquito de apoyo de la gente que pues todavía no lo conoce la gente tiene un similar un nombre similar al servidor mío pero este este servidor es hiis fantasy y el mío es hiis mc nada más que bueno está mezclado con yo bosque mi actual network ya que yo me uní con otra network y pues no está yendo bastante bien la gente siempre compra cositas y hay un descuento en la tienda en la cual la gente está aprovechando bastante comprándola así que bueno ya tenemos la miranda ya tenemos la primera armadura tenemos una fan que éste sí me da un poquito de velocidad por lo que veo y bueno bien no sé si si se notan cada vez que me camino se mueve el cielo no sé si él no sé si es el texture pack o es el servidor literalmente no sé la verdad vamos a ir al camarón que no hay pepe en la caballa de mar tampoco hay pepe en la estrella de mar tampoco y pepe y en la cangrejo después de la parte de la mina número 5 a la mina 16 hay full pepe pero como no hay nadie literalmente miren el tabuleador no se encuentra ni un solo jugador así que vamos a aprovechar jugar tranquilo armar la armadura y pues obviamente charlar mi pico es bastante malo así que vamos a tratar de mejorar el pico como siempre mayormente los pp se está haciendo muy repetitivo quiero cambiar de contenido un poco pero sé que a la gente de mi canal pues le gusta lo que es pp como saben ustedes usted tiene que saber que las modalidades con el tiempo se van muriendo como por ejemplo yo antes antes de mi canal de voz pp yo subí hsf skyward bedward todas esas cosas y como bedward en su tiempo también estudios de fama murió no tanto como otros servidores pero murió un poco youtubers quittearon la gente de hsf como yo dejó hsf y yo me pasé a voz pp algunos están algunos muchos se pasaron a voz pp no voy a decir que por mí pero muchos se pasaron a voz pp vieron que mi canal explotó de visitas con voz pp y muchos se pasaron no van a dar los créditos obviamente porque yo no creé la modalidad pero es algo que literalmente nadie va a admitir vamos a comprar pico para que podamos mirar más rápido mejoramos el pico y mejoramos la espada bien y ahora podemos mejor un poquito más rápido bien perfecto y bueno literalmente como yo le estaba diciendo al comienzo del vídeo es que se unan al disco por ahí quizás tan aburrido literalmente puede crear una sala en una sala de llamada en la cual pueden entrar jugar con amigos y literalmente seguramente 100% voy a estar en llamada con ustedes me ando pues dedicando mucho al disco hablar con la gente escuchar a la comunidad y quizás esto traiga un poquito más de gente al canal ojalá que sí y si apoyan los vídeos con un like un comentario si dejan una recomendación de que quiere que grabe o traigan al canal por ejemplo lo voy a traer porque literalmente estoy escuchando a la comunidad y es algo que me está gustando bastante hacerlo ojalá y pues a la gente le guste esta clase de contenido quizás un poco hablando pero no todos los vídeos van a ser charlando y también mucha de la gente me comenta como tiro barrespawn rápido como tengo mire paldaion es un cliente en el cual pues tiene autotest acá tú puedes crear comandos que le pones con una letra por ejemplo el spam mire acá tiró spam barrespawn lo pongo con la flechita derecha vale yo al tirar la barrita derecha vuelvo al spam fácilmente por ejemplo lunar clean no premio que lo pueden poner en tlauncher que si quieren puedo hacer un vídeo si quieren que traiga tlauncher en 2023 lo puedo traer vamos a ir a la caballero de mar que la vi por acá si no me equivoco así que bueno es la primera vez que bueno es la primera vez que diferencio el canal con una clase contenido por ejemplo los 100 las 100 horas que yo grabé le gustó mucho a la gente bueno a ver pensé que iba a explotar un poquito más porque literalmente era mucho suspenso una voz de fondo mucha acción literalmente música de suspenso diversión tensión infiltración a minas cosas así que el líder me encantó grabar ese vídeo literalmente me encantó me llevo tres días de sin subir vídeo en youtube para poder grabarlo y no sé si ya vieron el vídeo que subí en universo universo craft vale es un servidor no premium que quizás si no lo vieron seguramente después de este vídeo más adelante lo van a ver que es haciéndome 300 kills en una modalidad que que me gustó mucho también me gustó mucho grabarlo mucha acción mucha risa mucha mucho enojo también que eso también creo que le gusta a la gente que a veces te enojes que te enojes digamos por morir cosas así eso me pasó en ese vídeo así que seguramente uno todavía lo van a estar viendo y bueno yo creo que la gente me comente la verdad es que me dejen los comentarios una curiosidad que tengo muchas es que si solamente la gente que ve el vídeo la gente que ve mis vídeos últimamente se dedica mucho a juegos pp yo creo que me comenten si a veces no le aburre sé que al morir por ejemplo al morir en un servidor que tienen muchas cosas dejan de jugarlo por la cierta razón de que perdieron todo esto va a ser para que logremos esto que usted van a comentar va a ser para que ustedes puedan grabar un vídeo conmigo no es obligatorio no es como que la gran cosa grabé con el iva no tampoco sino que va a ser entretenimiento tanto para ustedes como para jugar conmigo y yo entretener a la comunidad de youtube ya que pues no sé últimamente youtube está medio medio a veces está bien a veces la visita a veces no da visitas y bueno pues para aprovechar el boom de youtube en algún momento y bueno si la meta tengo muchas ganas de crecer en tweets vale suelo estremear mucho voz pp pero ya no lo voy a hacer tanto como antes algo que me está gustando mucho grabar es que al tranquilizar mi voz es como que es muy relajante me gusta mucho grabar esta clase de contenido en la cual charlo con ustedes es como que puedo expresar todo lo más o menos las cosas que quiero decirles y quizás en otro vídeo era pura acción quizás puro vídeos repetitivos siempre lo mismo y bueno este vídeo va a ser como para que nos enfoquemos en lo que vendría a ser sobre cosas que quizás a futuro podemos hacer con la gente de los que comenten obviamente y dejen un like se suscriban o que todo lo que estén suscritos mejor dicho ya que esas son las la gente fiel que siempre ven mis vídeos apoyan con un like un comentario positivo una recomendación quizás todo eso ayuda mucho es la primera vez que más o menos grabó en un servidor literalmente vacío literalmente no hay nadie nadie o sea el servidor mantiene varias modalidades la gente creo que juega su rival en este servidor pero es la primera vez que grabó en un servidor donde literalmente un box pp no hay nadie o sea muchas oportunidades de conseguir las armaduras son fácil literalmente conseguimos todo lo más fácil posible no sé en cuánto tiempo podría conseguir la mejor armadura obviamente pues va a ser no va a facilitar bastante porque no hay nadie literalmente y pero bueno si ustedes lo quieren probar quiero que me digan en los comentarios bro probé el servidor tengo la mejor armadura y que comenten cuál armadura tiene y dígame si literalmente vinieron a probar el servidor a farmear o encontrar bus quizás se encuentran bus lo comentan y quizás lo aún no lo va a ver 100% porque va a querer mejorar ciertas cosas y también lo que me gustaría comentar a la gente es que en mi servidor por ejemplo de minecraft de voz pp tenemos tres modalidades tenemos urbio y tenemos dos pos pp en cada voz pp hay nuevas minas que implementamos que quizás en otro servidor no lo tienen porque siempre se cierran en una cantidad de minas y nunca más vuelven a abrir nuevas minas o resetean el voz pp y cosas así nosotros lo que decidimos hacer es implementar nuevas minas cada cierto tiempo cosa que la gente chetada siga chetándose cada vez más hay personas que no saben cómo conseguir cuentas premium o literalmente cómo conseguir bits en twitch vale es una cosa que literalmente siempre lo promocionaba en twitch y para la gente que le gustaría participar de una cuenta premium las cuentas primos que últimamente generan pueden durarles días semanas quizás meses o quizás permanente depende de la suerte que tengan pero son cuentas generadas así que las personas que le interesaría conseguir una cuenta o ganarse bits yo le voy a estar explicando ahora a continuación presten mucha atención porque es algo muy fácil lo único que tienen que hacer por cada invitación que usted inviten a un disco que yo lo voy a estar dejando en la descripción le voy a poner cuentas premium más bits le voy a poner en la descripción por cada persona que usted inviten por ejemplo cada dos personas cada tres personas van a estar ganando 300 bits 300 bits equivalen a tres dólares esos tres dólares ustedes por ejemplo un youtuber un streaming favorito entran en ese disco invitan a sus amigos que entren por esa cantidad de bits y van a ganar los bits al ser fan de alguien pues lo quieres apoyar con lo que sea y lo puedes hacer así que lo voy a estar dejando yo lo voy a también escuche le voy a dejar la descripción la ip de este servidor le voy a dejar la ip le voy a dejar el disco le voy a dejar mi servidor le voy a dejar el disco para que entre en llamada conmigo que seguramente se va a llamar bueno ahí pueden descargar los textur packs también que mucha gente me lo pide tienen todos los textur packs con solamente un link están por mediafire ya no tienen acortadores porque muchos se quejan que tiene acortador se los saquen y lo van a poder descargar literalmente con un clic y también le voy a dejar el discord de las cuentas premium y de los bits si las cuentas premium ya no están disponibles pueden canjear los bits como les digo y donarle al que usted quiera luego de farmear la mina cangrejo tendríamos que venir a la a la langosta ya tenemos un par de bloques así que supongo que por el error que cometimos anteriormente ya vamos a poder conseguir la armadura fácil literalmente con este farmeo así que bueno pues antes que después despidamos el vídeo pues me gustaría comentarles que ya saben que pueden unirse al servidor probarlo y me comentan qué les pareció está solito el servidor pueden darle un empujoncito si es que les gusta o si se eche tan rápido bueno cositas así para ver la reacción del owner y de paso bueno pues tener ya una armadura op en un servidor nuevo así que gente espero que de verdad les haya gustado el vídeo quiero que todas las cositas que les dije en el vídeo me lo comenten me den una recomendación un consejo nuevas ideas que se unan al disco para que estemos llamadas seguramente de noche jugamos among us cositas fornite minecraft bedward estemos llamada o cositas así quiero hacer una comunidad diferente también a la de voz pp cosa que la gente que esté aburrida se puede pasar siempre mi disco nos vemos gente y espero que dejen un like los que son nuevos y las que son nuevas que se suscriban para ver pues a cuántos suscriptores llegamos este mes